...alquilar una sala grande, que es lo que merecía un acontecimiento como este que estamos viviendo. Ha sido todo muy rápido, nos han puesto el juicio el 18 de septiembre, lo que significa que hemos seguido julio y agosto para poder desarrollar una campaña de solidaridad. Entonces todo va un poco, pues muy rápido, ya lo he dicho. Y bueno, estaba ahora mismo precisamente por eso, diciéndole a todas las personas que se han prestado a participar en esta rueda de prensa y a expresar por qué quieren que Alfonso Siga Libre y que además todos los encausados e imputados que hay por las huelgas generales y por las protestas sociales, desde que empezó el expolio este al que nos tienen sometidos, van a decir por qué no quieren que entren en la cárcel las personas por luchar por nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, os voy a leer el comunicado, lo primero que voy a hacer es leeros el comunicado que se ha hecho desde la plataforma y bueno, lo tenéis todos ahí en el asiento, pero me parece que es lo que se ha decidido entre toda la gente de la plataforma y lo que procede. Dice así, queremos que Alfonso Siga en libertad. El juicio de Alfonso, el joven vallecano de 22 años, ya tiene fecha y será el próximo día 18 de septiembre. Alfonso fue detenido al salir de su casa cuando se dirigía a un piquete unitario de su barrio por la huelga general europea del 14N del 2012 para reivindicar, no más paro, no a la reforma laboral, no a los recortes sociales, no a la privatización de la sanidad ni de la enseñanza. Fue el único encarcelado en Europa y se le aplicó un régimen FIES, régimen de aislamiento dentro de la prisión, a causa de un montaje policial en el que se le acusa sin prueba alguna de tenencia de explosivos. Gracias a vuestra solidaridad y movilizaciones internacionales del día 28 de diciembre del 2012 fuimos capaces de romper el silencio informativo que pretendía mantenerle en el ostracismo y pudimos sacarle de la cárcel a los 56 días de ingresar, es decir, el 9 de enero de 2013. La represión en España ha ido en aumento y se ha generalizado de forma escandalosa hasta llegar a unos límites insospechados de falta de libertades. Somos varias decenas de miles con multas, más de mil las personas imputadas y muchísimos cientos con petición de cárcel por la participación en las luchas sociales, políticas y sindicales. A Alfon la Fiscalía le pide cinco años y medio de prisión. Ante esto debe de haber una respuesta que demuestre que la clase obrera está unida y que no permitirá que encarcelen a quienes luchan por los derechos de la clase trabajadora, a quienes se enfrentan a este sistema opresor que pretende destruir nuestras vidas. Por ello, hacemos un llamamiento para que os suméis a las movilizaciones que vamos a llevar a cabo por la solución de Alfon. Manifestación en Vallecas, 10 de septiembre a las 7, desde el Metro Buenos Aires hasta la Plaza Vieja. Concentración internacional, 16 de septiembre a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol. Concentración, 18 de septiembre a las 11 de la mañana en la Audiencia Provincial de Madrid. Libertad y retirada de cargos de todas las personas represaliadas por luchar. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Pues buenos días, gracias por venir a todo el mundo, por apoyar. Evidentemente yo también quiero que Alfon continúe en libertad. Creo que es evidente que esto no es una causa única contra el compañero Alfon, sino que, como ha dicho Elena, es una causa general contra todos aquellos y aquellas que pretenden sacar la cabeza del tiesto, sacar la pie del tiesto y empezar o continuar en la lucha contra la represión, contra el bombardeo absoluto que nos está dejando sin respirar del sistema capitalista, que nos está dejando sin trabajo, sin acceso a la universidad, sin viviendas, sin luz, sin agua, sin poder manifestarnos libremente. Hemos visto hace poco cuando la sucesión a la corona se detenía a gente por el simple hecho de llevar una chapita con la bandera republicana. Y todo esto se está haciendo a través de una institución franquista que se llamaba la Comisaría del Tribunal de Orden Público, que ahora se ha convertido en la Audiencia Nacional y las mismas policías, los mismos mandos policiales o la escala de ascenso de esos mandos policiales se ha mantenido en lo que ahora llaman la Brigada de Información, cuyos cuarteles continúan siendo los mismos que durante el franquismo, en Moratalaf, por donde han pasado, como decía Elena, miles de personas, cientos de personas en Madrid, en los últimos tres o cuatro años, donde la lucha de la clase obrera ha empezado a tomar conciencia nuevamente y se ha empezado a unir y a protestar, más de 5.000 manifestaciones en Madrid cada año, y cuando el sistema se da cuenta de que el pueblo se une, el pueblo no está dispuesto a permanecer sentado ni un minuto más, mientras se nos arrebatan todos y cada uno de nuestros derechos, de los poquitos, que con mucha lucha, con mucha represión, con mucho dolor, con mucho esfuerzo, con cárceles, torturas, etc., etc., se habían conseguido durante aquellos años que llamaron de la transición, no estamos dispuestos a mantenernos callados y en silencio, mientras compañeros como Alfon, chaval de 23 años, que está siendo víctima de un montaje policial por unos supuestos explosivos que llevaban una supuesta mochila, donde no se ha encontrado ningún tipo de huella en esa mochila, y la policía ha sido incapaz, puesto que no existían, de mostrar esos explosivos que presuntamente llevaba, que yo declaro y afirmo aquí que no llevaba, y aún así, el fiscal y el juez han decidido seguir adelante con el caso, con una ausencia absoluta de pruebas, con lo cual nos están demostrando que lo único que pretenden es continuar con la represión, pase lo que pase, caiga quien caiga, y si hay que meterle en la cárcel a 500 o a 1.000 inocentes, habrá que meterle en la cárcel a 500 o a 1.000 inocentes, cuyo único delito ha sido luchar, el único delito de Alfon ha sido luchar, desde que era un chaval, junto con su familia, por los derechos de la clase obrera, y por eso ha venido a por él. Le cogieron a él como podrían haber cogido a cualquier otro, pero sabemos bien dónde milita Alfon, sabemos bien cuáles son las acciones que llevan a cabo, y sabemos bien la mala hostia que le entra al poder, que le entra a la delegada del gobierno, a la señora Cifuentes, a la policía, etc., etc., con este tipo de chavales y este tipo de actitudes anticapitalistas y antirepresivas. Entonces, simplemente creo que es una injusticia absoluta, y nada más. Es evidente que no podemos permitir que Alfon entre en la cárcel, ayer hablaba con los compañeros de CGT en Cataluña, me dicen que tienen a 30 compañeros y compañeras también pendientes de juicio. Esto es una escabechina, es una causa general contra la lucha obrera, así que ni un paso atrás no permitamos que ni una sola persona más vuelva a ingresar en esos agujeros que el sistema tiene preparados para todos los disidentes, para la clase obrera, para los pobres, para los inmigrantes sin papeles, que se llaman las cárceles, que se llaman los CIEs. Así que ni un paso atrás, gracias por estar aquí. La idea es que yo presentara ahora a todos los ponentes, pero yo creo que para no parecer José Luis Moreno, aquí en el CIE, y no tener que decir ¡uh, uh, uh! Yo creo que en orden, pues que se sienten aquí, por favor, y se presenten y digan lo que tengan que decir, y cuidadito con lo que dicen. Yo soy Alberto San Juan, y estoy aquí porque también quiero que Alfon siga en libertad. Creo que cuando un modelo social pretende encarcelar a una persona por luchar en defensa de los derechos humanos más elementales, eso significa que ese modelo social debe ser transformado radicalmente. Y creo que a quienes hay que perseguir no son a los que luchan contra la miseria, como Alfon, sino a quienes generan miseria, y esos hay que buscarlos en la lista del IBEX 35. Hola, soy Carlos Bardem, yo también quiero que Alfon siga en libertad, tanto él como todos los trabajadores que están siendo perseguidos, por algo tan sencillo como luchar contra la podredumbre de un sistema al que se le ha caído la careta. Le llaman crisis, no es una crisis, es una estafa, es una estafa política, es una estafa social, nos están robando, están robando a todo el mundo, y encima quieren asustar a los que se resisten a que les roben a los trabajadores. Así que yo apoyo completamente la libertad de Alfon, la de toda la gente que estuvo en las huelgas, la gente que estuvo en los piquetes, y hay que seguir, hay que seguir peleando contra esta gente porque nos va en ello derechos que costó mucho conseguir y que nos están robando a una velocidad de la vida. Nada más, gracias. Yo soy Miguel Urban, pertenezco a Podemos, y yo quiero decir claro y alto, Alfon Libertad. Yo creo que es fundamental que no solo Alfon, que es un ejemplo más de los más de 300 personas encausadas en las últimas huelgas generales, 88 casos abiertos contra los que están luchando por lo que es de todos. Hay que decir alto y claro que en este país se persigue a los que luchan por los derechos de todos y se defiende y se protege a los que nos lo están robando todo. Con esto, Alfon Libertad. Hola, soy Óscar Murciano de CGT Cataluña y creo que Alfon tiene que estar en libertad porque no solo se trata de Alfon, sino que es por todos y cada uno de nosotros y nosotras, sobre todo la parte de la población que está luchando. En Cataluña conocemos muy bien el incremento represivo que se ha producido a partir de la crisis, que lo ha anunciado Félix Puig, cuando dijo que se estiraría la ley, vamos a tensar la ley hasta donde sea posible y en un poco más. En un poco más lo estamos viviendo desde entonces, 140 heridos, 4 de ellos graves, en el desalojo de la Ostraza de Cataluña, identificaciones masivas y encercamientos de manifestaciones obligando a la gente a ponerse ropa que no es suya, pasa montañas para hacer fotos, existencia de ficheros policiales donde se tiene a la gente fichada por motivos políticos. Esto está salido en una sentencia de la Audiencia Nacional, que no es una cosa que esté oculta, sino que es un secreto a voces. Represión de todas las huelgas, cargas policiales contra huelgas, detención de aquellas organizaciones y sindicatos que son más combativos, en nuestro caso otro montaje policial, el de Laura Gómez, secretaria general de CGT Barcelona, presa durante 21 días en las cárceles del Estado, simplemente por hacer una performance delante de la Bolsa de Barcelona, consistente en quemar una caja de Dina 4, que por arte de magia de los mozos se convirtió en una caja de metro por metro por metro que quería quemar la bolsa con toda la gente dentro. Actualmente está esperando una petición de condena de tres años y seis meses por atentar contra los derechos de los trabajadores, una persona que se ha significado por luchar por los derechos de los trabajadores. A ello nos están llevando. Entonces, nos están diciendo que a esto se le llama, a este modelo de Estado represivo, algunos le llaman democracia autoritaria, nosotros le llamamos el Estado policial que se levanta para defender el capitalismo, contra el que hay que usar las mismas recetas que usaron nuestros abuelos, que es solidaridad, apoyo mutuo, resistencia y lucha social. Y vista la cita de la clase soberana. Hola, soy Roberto de RC y yo por supuesto también quiero que Alfon siga en libertad. Alfon se enfrenta a dos montajes policiales, de los cuales no tengo ninguna duda que va a salir de ambos. El caso de Alfon, no me voy a meter mucho, pero no es un caso aislado, es un caso más de todo el proceso de fascistización que estamos sufriendo, no ya en este Estado, sino a nivel europeo. Creo que es nuestro deber, bueno, ya lo han dicho varios compañeros, enfrentarnos precisamente a este proceso de fascistización para que efectivamente no nos pase como por ejemplo en Ucrania. Lo mismo me da una colleja por parte de Elena, pero quiero hacer un par de anotaciones sobre la campaña y la plataforma de solidaridad que todo el trabajo que ha estado desarrollando, que desde mi punto de vista ha sido bastante bueno, ha sido brillante y quiero decir que ha sido un proceso unitario, de hecho no hay más que ver la pluralidad que hay aquí en esta sala y que eso da a entender que la solidaridad no entiende rigideces de siglas, ni de partidos, etcétera, etcétera. También quiero decir y reconocer ante los ataques también que se han sufrido por parte de cierta gente, que nosotros estamos muy orgullosos del papel que ha tenido Alfon, que consideramos que es una persona que tiene una coherencia revolucionaria que ha sido puesta a prueba y que ha salido muy bien de ella porque ha sido una persona ejemplar y también quiero reconocer a la familia que la verdad es que se ha dejado las entrañas para que pueda salir de todo este apoyadero en el que le ha metido este estado represor. Muchas gracias. Buenos días, soy Ángeles Maestro y yo también quiero que Alfon siga en libertad, que salgan de las cárceles todas y todos los presos políticos, que salgan de la cárcel todas y todos los que están allí por haber luchado. Por una razón fundamental, además de todas las que se han dicho, porque a todas y a todos, a Alfon, especialmente hoy, les... Hola, buenos días. Soy Xavier Miquel de Arrecondo, de Amayur. En nombre de Amayur queríamos trasladar, queríamos transmitir nuestra solidaridad, la solidaridad de una eustradería rebelde que no agacha la cabeza, que no claudica ante la represión en las políticas sociales de gobierno y del Partido Popular, ante los recortes en las medidas de libertades y ante la continua y permanente agresión que sufren los derechos nacionales. Queremos transmitir nuestra plena solidaridad al FON y a todas las personas, especialmente a los jóvenes comprometidas, comprometidas en la defensa de los derechos, en su participación en actividades legítimas y en el movimiento social, como pueden ser concentraciones, huelgas, marchas, manifestaciones, escraches, que son solamente para defender aquellos derechos jurídicos en los que creemos y en los que somos empoderados de esos derechos. Pero es que el Estado, el Estado solamente entiende un lenguaje y lo que quiere es una sociedad sumisa y por ello emplea medidas excepcionales, emplea métodos excepcionales, como Will ya ha comentado, el heredero del Tribunal de Orden Público como la Audiencia Nacional y todo lo hace porque este Estado no quiere una paz fundamentada en la justicia social, solamente cree en el orden, en ese orden que le lleve precisamente a conseguir una sociedad sumisa y para ello aplica todas las medidas excepcionales que conocemos. Por lo tanto, os animo desde aquí a luchar por los derechos que son nuestros, los individuales, y sobre todo por los derechos de los demás y ahí nosotros estaremos apoyándoos en solidaridad, porque nosotros también estamos luchando desde la escala de arriba, pero no solamente para la escala de arriba porque entendemos que toda nuestra lucha también tiene sentido para el resto de los pueblos y toda nuestra lucha en el campo social también tiene sentido para el resto de las personas y el resto de los pueblos también como los hay en el Estado español. Por lo tanto, desde aquí exigimos el archivo inmediato de todos los procesos abiertos contra el FON y el desmantelamiento de todos los aparatos represivos por la audiencia nacional. Ánimo, un fuerte abrazo, solidaridad. Buenas tardes. Yo soy cándido del sindicato CSI de Asturias y estoy aquí, evidentemente, porque no quiero que Alfons vaya a la cárcel. Y estoy aquí para decir que estamos viviendo en un Estado fascista, donde no hay ninguna diferencia entre la dictadura de antes y la dictadura de ahora, actual. ¿Cómo se puede condenar a trabajadores que reivindican sus derechos y se les pueden pedir años de cárcel? Yo creo que tenemos que señalar a los verdaderos culpables, que lo sabemos en parte, pero hay otros que están en la sombra y que van de demócratas y nos dicen que estamos en un Estado de Derecho y condenan a los que reivindican en la calle. Y eso es lo que está pasando. Y vamos a decir por nombres, son gobiernos que nos están gobernando que exigen la más dura represión que la aplican. Tenemos detrás de eso a los fiscales, a los jueces que las ejecutan. ¿Cómo puede una Fiscalía General del Estado ensañarse de tal manera con la gente más desfavorecida, con la pila de delincuentes políticos que hay en la calle que nos están robando y no va ninguno a la casa? ¿Cómo se puede explicar eso? Porque en ese sentido tenemos que decir y tenemos que señalarlos porque son todos ellos y que sepan esos fiscales que están al servicio del poder que están condenando a inocentes y que no es la primera vez. Y contra eso tenemos que pelear y señalarlos con el dedo. Y a los jueces que actúan de la misma manera al servicio del gran capital que desimportamos tres pepinos nosotros también los tenemos que señalar con el dedo y que sepan que los estamos siguiendo y que los estamos persiguiendo también y que no les tenemos miedo sobre todo. Y yo para terminar quiero decir una cosa yo no quiero que juzguen a Alfons dos veces y digo dos veces porque sabemos que la justicia lo va a juzgar lo quiere juzgar y lo quiere condenar pero lo más grave sería que lo condenáramos nosotros por no apoyarlo suficientemente por tanto sería una condena que no podemos permitir y nosotros vamos a ser los verdaderos jueces que vamos a impedir que Alfons y otros muchos vayan a ir a la cárcel por estar en la calle peleando por nuestros derechos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, buen día soy Rosana Pérez diputada del Bloque Nacionalista Galego y estoy aquí para apoyar efectivamente esta causa porque la hemos apoyado desde el principio cuando su madre efectivamente vino a contarnos lo que estaba pasando me siento además plenamente identificada con esta causa porque con la reciente visita de la señora Merkel a Santiago de Compostela compañeros y compañeras de Galiza Nova la organización juvenil del Bloque Nacionalista Galego han sido brutalmente agredidos por la policía cumpliendo órdenes efectivamente delegado del gobierno en Galiza y incluso nuestro portavoz parlamentario ha sido recientemente juzgado en la audiencia en la Coruña ha acusado nuestro portavoz parlamentario en Galiza ha sido acusado de ser el cabecilla fijaros que delito de ser el cabecilla de la revuelta que se produjo con motivo de un desahucio de un anciano de más de 80 años en la Coruña pues bien me siento plenamente identificada tenemos que tener claro los que estamos de este lado que somos somos la mayoría tenemos que tener claro que este gobierno este sistema va por todas su objetivo fundamental es ya no sólo ahogar las legítimas aspiraciones y derechos de las personas individualmente sino también de los pueblos colectivamente como está queriendo hacer en este momento con las aspiraciones legítimas del pueblo catalán y también del pueblo vasco y del pueblo vallero seguiremos seguiremos apoyando todo tipo de actos que nos conduzcan a que efectivamente Alfons o muchos o muchas como él no tengan que ir a prisión y evidentemente estaremos para lo que haga falta muchas gracias y ahora vamos a ver hola soy Shangai Lili y por supuesto quiero que Alfons siga en libertad yo siempre me presento como maricón feminista ateo rojo y republicano y si me presento así es porque creo que en estos tiempos es absolutamente esencial que unamos luchas porque la gran estrategia del capitalismo es separarnos y darnos a cada uno un trocito de las migajas para ver si nos enfrentamos unos con otros y esta estrategia de enfrentar y de criminalizar a ciertos grupos lo estamos viendo claramente con el caso de Alfons y con esta terrible caza de brujas que se ha levantado desde hace unos años casualmente desde que el PP accedió al poder aunque ya antes tenía por el PSOE su lindo recorrido y lo hacen con etiquetas como antisistemas radicales violentos y todo tipo de etiquetas para partes que no están tan concienciadas de la lucha de clases como lo están estos absolutos ejemplares jóvenes que han optado por arriesgar su comodidad por defender los derechos que nos están robando para que otros jóvenes y otras generaciones no tan jóvenes se avergüencen o intenten separarse y no apoyar a estas personas con esta campaña que los medios que tiene el capitalismo y las oligarquías utilizan insistentemente para hacer creer a la población que estas personas que son realmente personas decentes estas personas son peligrosas o violentas esto lo hemos visto y es un tema que quiero subrayar con el con el asunto de los antecedentes policiales y como se ha manipulado a la opinión confundiéndola antecedentes policiales con antecedentes judiciales la mayoría de la gente no sabe cuál es la diferencia en el caso de Alfons además en televisiones notablemente ese señor que vive de sus chivateos con la policía Manuel Marlaska se dedicó a sacarse de la manga una sarta de mentiras dadas por la policía para decir y afirmar que unos antecedentes policiales querían decir que habían sido cometidos por Alfons y los antecedentes policiales quiero explicarle a todo el mundo que lo único que quieren decir es que la policía ha ido por ti y te ha intentado implicar en casos en los que por ejemplo en el caso de Alfons ninguno ningún juez los dio por válidos y salió de todos inocentes entonces van sumando esto y luego salen en televisiones diciendo es que tiene unos antecedentes por tal cual esto lo otro no lo voy a repetir porque era una lista que era como el distinto telefónico aquello no, no claro que no existían si en cualquier caso repito lo único que quiere decir eso es que la policía se ha obcecado por una persona y a ver por donde puede conseguir inventarse algo así que creo que es responsabilidad de todos que al igual que conseguimos entre muchos y la mayoría de la gente pues estando en la calle que sacasen a Alfons de la cárcel cuando estuvo en el terrible régimen FIES que a Rodrigo Rato parece ser que no le toca o a todos estos sinvergüenzas que han arruinado a familias vidas han creado suicidios han asesinado a gente de verdad sin bombas y sin todo eso que decían que había en la mochila que la mochila yo creo que la dan en Al Qaeda y vamos conquistan el planeta y simplemente decir que que bueno que tenemos que seguir luchando y que tenemos que estar presentes para que gente como y quiero señalarla a ella específicamente como Cristina Cifuentes que aunque ellos vayan tan chulos y tan para adelante ellos siguen dependiendo por más leyes absurdas que se inventen de alcaldía con 30% y demás siguen dependiendo de nuestro voto entonces tenemos igual que ellos están yendo a hacer daño a los a los digamos más más problemáticos para ellos nosotros tenemos que señalar a los políticos que dependen del voto y todo esto ha estado orquestado por Cristina Cifuentes y su policía yo lo digo personalmente porque creo que es así y a ella que ahora tiene aspiraciones más altas políticas es a quien hay que señalar y denunciar y decirle que si quiere representar al pueblo de Madrid si va a optar a la alcaldía o a alguno de esos chanchullos a la comunidad que tiene que ser consciente que el pueblo de Madrid es Alfon soy yo es Elena y somos todos nosotros y que con esas chulerías y con esas represiones no va a conseguir el voto y lo único que está haciendo es alimentarnos salud y lucha y la salud bueno buenos días me llamo Tania Sánchez soy izquierda y yo por supuesto que quiero que Alfon siga siga en libertad porque yo y creo que todos los que estamos aquí todos los que nos están apoyando a la causa de Alfon y toda la gente que ha salido en las marchas de la dignidad y toda la gente que ha participado en las guardas y los cientos de trabajadores y trabajadores amenazados con prisión todos ellos todos nosotros y nosotras no queremos vivir en un país que hoy va a dedicar todos los medios a aloar la figura de un banquero que está llevando al suicidio con su avaricia a cientos de personas mientras lleva a la cárcel sin pruebas sin juicios sin motivo ninguno solo porque han decidido señalarlo como la punta de lanza para que todos y todas los que luchamos aprendamos que nos puede pasar eso a una persona inocente como es Alfon en las dictaduras más terribles siempre hay una parte de la gente que no sabía nada que no escuchaba nada que no oía nada hay que gritar muy fuerte hay que gritar muy fuerte para decir que no vamos a permitir que nos impongan nuestra miseria para que ellos sigan siendo más ricos y que no vamos a permitir que destruyan el Estado de Derecho llevando a la cárcel a personas inocentes Alfonso Libertad Hola soy Juan Diego Bogoto soy actor por supuesto que quiero criar con este en libertad escuchando las palabras de Tania recordaba el final de un poema además veo a la educación de Federico García Lorca que dice hay que gritar aunque estén estrellen los sesos contra el muro y termina diciendo hay que gritar porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos la lucha de Alfon es una lucha para que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos vivimos en una época de gran saqueo una época de saqueo masivo donde esto que llama crisis señalaba Carlos Bardem es una gigantesca estafa la detención y la criminalización de Alfon se engloba en una campaña muy amplia de provocar y generar miedo en todos aquellos que luchan contra esta gigantesca estafa y además se están produciendo no solo la represión policial sino cambios legislativos que van en esa dirección y todos aquellos que dan la cara por los que menos tienen por los que más lo necesitan aquellos que se plantan frente a un desahucio aquellos que hacen una huelga general por los derechos de los compañeros y compañeras aquellos que protestan contra la reforma laboral son los que están siendo perseguidos y aquellos lo han señalado todos antes que yo incido aquellos que son los protagonistas de este robo masivo aquellos que son los protagonistas de este apretarnos las tuercas para sacarnos el último jugo son los que se van inevitablemente de los guitas es muy importante señalar lo que han dicho de mí gracias es muy importante señalar que Alfon es muy importante señalar que los radicales aquí son aquellos que están transformando nuestra sociedad en algo invivible los radicales son negros para que nadie vea a Alfon como alguien ajeno a nosotros Alfon somos nosotros somos todos nosotros y nosotras y toda la sociedad debería sentirse interpelada por esto que se le está haciendo a Alfon porque el siguiente puede ser cualquiera muchísimas gracias y espero que todo esto sea un honor es un honor para mí pues no sé pedir y exigir que Alfon continúe en libertad yo soy trabajador de los astilleros de Asturias igual que el compañero estuvimos en la cárcel y por eso nos dijeron que vinieramos aquí a compartir con Alfon este año vamos a ver yo creo que debemos exigir la libertad de Alfon porque no podemos dejar a los que luchan a los que más dan la cara aunque ya sabéis que podemos caer cualquiera pero es importante que no se salga con la suya pero también hay que tener claro al servicio de quien está la policía porque muchas veces lo olvidamos olvidamos al servicio de quien están los fiscales y al servicio de quien están los jueces forman parte del régimen bueno pues yo creo que Alfon tiene que seguir luchando y bueno todos tenemos que conseguir que sigan libertad nada más bueno pues yo soy Erlán Chivarrando y soy el el abogado de Alfon bueno primero decir que agradecer a todo el mundo que está aquí porque hay determinadas veces en las que llevar determinada defensa o en la que dar la cara políticamente por alguien tiene unas consecuencias y de hecho aquí me junto con muchos que o Inter Economía o 3TV o la ABC esa saca un especial de los que tengo aquí atrás seguramente casi intentamos el 100% quiero decir con esto que hay que animar a la gente a ser valiente y a decir lo que piensas uno de los objetivos de estos procedimientos es que la gente se quede en casa y que la gente no diga lo que piensa porque eso tiene unas consecuencias pero cuantos más seamos los que digamos lo que pensamos las consecuencias serán menores entonces yo animo a la gente a que anima a decir lo que piensa que no pasa y luego me meto en lo jurídico pero con esto termino porque esto de las etiquetas es algo que desde hace tiempo nos hace gracia hace unos no sé unos 20 años era el BlackBlock luego eras Antisistema luego eras un Radical y no encuentran la definición pero si la definición es muy fácil por lo menos con los tres que estamos aquí somos gente de la calle los tres somos vallecanos somos gente no tienen que dedicar ningún adjetivo somos el común del ciudadano pues que a pesar de las complicaciones que nos han puesto hemos sido de un barrio obrero somos vallecanos y cada uno en la medida en que hemos podido pues unos hemos estudiado a otros y estamos aquí para decir lo que pensamos y en este caso pues yo tengo el honor de estar aquí para defender a Alfonso entonces pues simplemente vamos a ir a un juicio y ahora me meto en lo jurídico en lo que evidentemente yo no puedo desvelar los pormenores de la estrategia de defensa pero lo que yo sí que invito es la gente que pueda asistir es una audiencia pública a que asista al juicio para que vea de primera mano qué es un juicio y cuáles son las pruebas que tienen contra Alfonso evidentemente hay una cosa que la tenemos perdida que es la lucha mediática es imposible que nosotros podamos luchar somos pues un tijote contra los molinos de viento es complicadísimo que nosotros podamos hacer llegar a comunes ciudadanos lo que está pasando al final este auditorio se nos ha quedado pequeño seguramente si hubiésemos tenido otro más grande también se hubiese quedado pequeño pero aún así nunca vamos a llegar a tanta gente como a la que llegan pues algunos medios de comunicación entonces yo animo a la gente a que vaya al juicio para que de primera mano que no se lo cuente nadie que los que puedan asistir vayan y que ese personal pues se lo comenta a sus compañeros o a quien fuera que vean como es el juicio y que vean la carga aprobatoria que contra Alfonso no me puedo meter en lo jurídico mucho más evidentemente sí que hay una prueba que es lo que dicen ciertos agentes de la policía y entonces hay que ver eso es muy sencillo hay que ver si esa prueba es suficiente para condenar a una persona o no pues tenemos experiencias muchas en la que es un sí la respuesta aunque sea dura entonces hay que prepararse para todo para lo bueno y para lo malo pero lo que está claro y es una evidencia es que si no asistimos al juicio y si no estamos in situ allí lo único que pediríamos es que la gente y si hay algún médico de comunicación quien fuese que sea honesto y que digan lo que ha pasado en ese juicio yo sin duda os hago ahora un futurible va a haber sorpresas pero no sorpresas porque tengamos unas en la manga ni nada sorpresas porque a lo largo de toda la instrucción hay una carencia probatoria evidente y al final eso en el acto del juicio lo vamos a decir evidentemente no podemos decir todo lo que va a pasar y tampoco podemos saber cuál va a ser la sentencia pero lo que no me cabe ninguna duda es que Alfonso incluso manejándonos en esos términos de culpabilidad o inocencia que a los que nos están haciendo llegar incluso manejándonos en esos términos es inocente es inocente en ámbito jurídico pero es inocente que es lo que a mí más me importa como una abstracción de la palabra es inocente en el ámbito general es una persona es un trabajador 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 en su barrio como uno más ni más ni menos simplemente pues le ha tocado a él quizás pues porque haya sido una persona significada en el barrio y porque había tenido pues en teoría esa mala suerte de tener esas significaciones a lo que se vea Nada más, de verdad animaros a los que podáis, si no asistir físicamente porque es limitado el espacio, pero sí que estéis pendientes de lo que se va a dilucidar en el acto del juicio porque yo creo que es importante, es un juicio, no tiene más o menos importancia, pero sí que es relevante el contenido que tiene porque no debemos olvidar, hablaban de 300 personas detenidas en el ámbito del abuelo en general, pero bueno, yo mirase al frente incluso, pues algunos de los que estáis aquí os he llevado alguna cosa. O sea, no os tengo que contar que en los últimos 5 o 6 años ha podido haber 2.000, 3.000 detenidos en torno a las manifestaciones, no estoy diciendo ninguna barbaridad, es algo que podéis ver vosotros. Entonces quiero decir que hay una escalada represiva, objetiva, no es algo interpretable, es algo objetivo lo que está pasando. Eso, unido a las legislaciones que están aplicando, pues nos van a llevar a unas consecuencias, pero los únicos que podemos cambiarlo somos nosotros, el común del ciudadano. Así que os salimos a ser valientes y a decir lo que pensamos, nada más. Gracias. Quiero agradecer que se nos haya dado la oportunidad de expresarnos, hoy se expresan aquí los navies, los que fuimos condenados a criarnos en las cloacas de las ciudades, los que fuimos condenados a criarnos entre la violencia policial, entre la violencia xenófoba que ejerce la policía y la violencia contra los obreros. Quiero decir que es importante centrar mi caso como un ejemplo más de la represión que se utiliza contra todos los que estén dispuestos a dar un paso al frente en la lucha por la liberación de la clase obrera y para acabar con el actual sistema de salarial y que por muchos muros que quieran poner, por muchas barreras que intenten poner entre nosotros y el poder, este nuevo poder poco a poco se creará. Llegará un día en el que sean ellos los que subordinen a nosotros y llegará un día en el que la mayoría, que somos los trabajadores, la clase obrera, los proletarios, dictemos las leyes y dictemos las sentencias contra estos represores, estos explotadores y esta gente que lleva generaciones y generaciones condenándonos a la esclavitud, a la miseria y a la muerte. Y me refiero a mis antepasados, campesinos, mineros, obreros, todos condenados, como ya digo, en guerras, en reformas laborales y demás que nos han condenado, como ya digo, a miseria y a explotación generación tras generación. Es hora de que el nuevo poder llegue y es hora de que sean ellos los que subordinan a nosotros de una vez. Te quiero recordar que la solidaridad que se está ejerciendo hoy conmigo es un ejemplo que debe continuar, que debe de afrontarse como solidaridad entre clases, como solidaridad entre pueblos. Yo como castellano reivindico mi cultura y reivindico la solidaridad, como digo, entre todos los pueblos y naciones que determinan este Estado y que hace que sea tan rico y que algún día será reconocido como tal. Así que muchísimas gracias, repito, muchísimas gracias de verdad por darnos esta oportunidad y creo que mi caso es un ejemplo más de la cantidad de jóvenes, obreros y obreras, que sufren lo que estoy sufriendo yo y que quieren que sigamos sufriendo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto y libertad! ¡Alto y libertad! ¡Alto y libertad! de nuestra parte a Alfon y a su familia que están padeciendo este proceso de criminalización de las protestas sociales y bueno, de alguna manera están siendo víctimas de un sistema represivo absolutamente irregular y retrógrada que lo que está haciendo es dinamitando las bases de la democracia en este país que si era ya una democracia precaria ahora mismo pues vamos hacia algo que solo puede salir adelante gracias precisamente a esas protestas sociales de las cuales él ha sido protagonista. Así que bueno, máximo apoyo a Alfon. A Palos con la zanahoria hace tiempo que nos tienen culpables pero hace tiempo también que ya no somos inocentes. Haciendo un poema en los países catalanes que dice que la libertad de segunda recta al alba en un día llegó al general. Por eso si nos tocan a uno de nuestros cantones, por eso si nos tocan al fin, nos tocan a todos los desayos catalanes, nuestro cariño, nos tocan a todos los desayos catalanes. No nos caigan. Alfon, juntos. Y tú, gracias. Alfon, y yo a la 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 Alfon. Alfon, no nos vamos a permitir el lujo de dejarte de entrar en la cárcel. Con tu lucha, con tu ejemplo, con todo lo que has hecho y con todo lo que vas a hacer, eres una de esas personas imprescindibles para hacer avanzar la humanidad por la escena de la libertad de la justicia social. Somos miles de personas, no solo en Madrid, no solo en Cataluña, en el conjunto del planeta, que estamos con tu lucha. Y que nuestra fuerza va a superar cualquier muro de cualquier cárcel, cualquier muro de cualquier tribunal, para hacer que tu futuro sea un futuro de libertad como organización para el conjunto del planeta. Salud, solidaridad y apoyo desde la Fiscalía de la República. En el republicanismo catalán, volem denunciar la criminalización y el setge que imponen los policías al conjunto de la protesta ciudadana. Y también, por lo tanto. El último gestión de este tiempo es el dar lugar al juicio contra Alfon, detenido en la Guardia General de 14 años. Este juicio se une a los más de 68 procesos judiciales abiertos contra más de 300 trabajadores que educaban y participaban de distintas vuelvas generales. Desde su detención, Alfon, Libertad, es una cocina que se refiere en este recalco de Alfon, en la de las fortancias, presiones, identificaciones, detenciones, y muchas gracias han sufrido en los últimos años a civilistas sociales y manifestantes. Una presión que será tanto más dura, que se aplica a la ley moral del Partido Popular, que se atenta contra nuestros derechos fundamentales. Yo, Teresa Rodríguez, el diputado de Podemos, quiero desde aquí mi apoyo a Alfon, a su familia, a sus compañeros, y feliz un toallo en la solución del compañero Alfon. Porque Alfon podría ser yo, porque Alfon podría ser tú, Alfon y él. Ya se ha acabado el acto, pero... No, no soy un micro. Hola. Soy... ¿Qué soy? Parece que se ha ido por ahí... ...aloblando micros. Cabrones. Nada, acabó el acto, pero ya sabemos todas y todos que no ha acabado la lucha, que hay que seguir para adelante, que tenemos que seguir defendiendo Alfon. Esta tarde a las 7. Esta tarde a las 7 hay una manifestación en Vallecas desde Buenos Aires hasta la Plaza Vieja. Esperamos veros a todas y a todos allí, pero la lucha sigue, la lucha continúa, no solo por Alfon, sino por vosotras y por nosotros, que todavía estamos libres, todavía estamos en la calle, pero estamos bajo el punto de mira de los fusiles y de las escopetas del sistema capitalista que nos está oprimiendo. De manera que ni un paso atrás y de frente, con la verdad por delante, hasta la victoria final. Gracias, compañeras y compañeros. Aplausos.